No tuvo tiempo de aprender todas las mentiras que le dejé bajo la cama. No quiere ver que están cortadas todas las salidas, pone morritos y se enfada. Viene con cara asustadiza a que le venda una ilusión como si fuera un traficante. Y me dice golfo, te voy a hacer un siete en el centro del corazón. Voy a romper el mito que tienes debajo del pantalón. Anda, dame esos labios de ceniza que te voy a hacer feliz como cuando éramos gigantes. Yo no me voy a enamorar, no soy masoquista. No se me da la cuerda floja. Pero esta noche es carnaval, no tienes excusas. Ven a jugar a Pretty Woman. Porque estás más bueno que el tal Richard y a mí me está entrando calor. Hoy voy a ser un poco puta y decirte golfo. Te voy a hacer un siete en el centro del corazón. Voy a romper el mito que tienes debajo del pantalón. Andar con esos labios de ceniza que te voy a hacer feliz como cuando éramos gigantes. Y me dice golfo, van a marcarte un gol por la escuadra del corazón. Voy a comer el mito que tienes debajo del pantalón. Anda, dame esos labios de mentira que te voy a hacer sufrir como cuando éramos gigantes. Y soñabas con ser actriz. Y te crecía la nariz. Cuando el compuesto la jugaba en Madrid.